El próximo cuatrimestre vamos a comenzar con el dictado de la licenciatura en gestión universitaria para el claustro no docente. Me gustaría recordarte un poquitito cómo nace esta iniciativa y cómo más o menos se genera esta posibilidad. Esta iniciativa nace a partir de un convenio marco entre la FATUM, la Federación de Trabajadores Universitarios a nivel nacional de los no docentes, y la SPU, la Secretaría de Política Universitaria. Entonces, a partir de ese convenio marco entre FATUM y SPU, aparece la posibilidad de articular en nuestra universidad la generación del proyecto de licenciatura en gestión universitaria. Entonces, bueno, lo articulamos obviamente con ATUR, entre ATUR y la Universidad Nacional de Río Cuarto, en las paritarias locales no docentes. Bueno, a partir de esa articulación, se ascribe el proyecto en colaboración con la Secretaría Académica de la Universidad y la Secretaría de Trabajo, obviamente, a través del Centro de Capacitación y Formación no Docente. Se lo presenta al Consejo Superior, previo paso por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencia Económica, y bueno, hoy ya tenemos la posibilidad de ponerlo en marcha y de empezar con el proceso de inscripción. Hay que recordar que este ciclo de licenciatura está habilitado para aquellos que tienen aprobado la Tecnicatura Superior en Administración. En ambas cortes, en la segunda corte el ingreso es directo y en la primera corte hay que cumplimentar con algunos requisitos en cuanto a algunas materias que faltaban. Algunos lo han cumplimentado, otros no, pero eventualmente, si tienen la intención de seguir con este ciclo de licenciatura, van a tener que cumplimentarlo. Las inscripciones se van a hacer en el registro de alumnos de la Facultad de Ciencia Económica hasta el día 11 de agosto.